Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desajada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desajada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ya no sé qué está pasando, que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto, deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto, y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro, quédeme hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco, ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco, ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir